¿Que si veo una evolución en la libertad humana? Espero que sí. Como digo, no le veo sentido a esta empresa llamada sociedad si no está por alimentar la libertad humana en el sentido más fundamental y significativo. Pero hay enormes fuerzas trabajando en nuestra sociedad en contra de la libertad que son muy burocráticos, que parecen creer que los individuos adultos no pueden hacerse responsables de sus propios actos y sienten que el Estado debe meter sus pringosos dedos en cada aspecto de nuestras vidas. Desafortunadamente, hay cantidades enormes de personas que así lo sienten, y tras ellos hay enormes recursos invertidos en el status quo, invertidos en la pacificación de las masas, invertidos en el fomento de la estupidad humana en vez de fomentar la inteligencia y la creatividad. Así que no estoy totalmente seguro de que vayamos a avanzar hacia una era de libertad humana. Pienso que estamos en uno de esos puntos en la historia en donde debemos decidir por dónde tirar. Y quizás por primera vez en mucho tiempo existe la posibilidad para que toda la humanidad participe en esa decisión. Quizás de ahí me viene la esperanza, aunque Internet tenga cantidad de problemas y mucha tontería de muerte cerebral. También es, por último, un increíble instrumento de libertad. Lo que estamos viendo hoy día está comenzando e interesantemente comenzó en el mundo árabe más que en Occidente. Lo que estamos viendo es que el poder de la gente en las calles realmente puede funcionar cuando está orquestado y es manifestado por Internet. Y que las viejas estructuras de poder, los medios de comunicación antiguos, la forma en la que la información era controlada y dominada por pequeños números de gente, que no es tan diferente en realidad como Barak y el Reino Unido o América, no es tan diferente como podemos pensar. Que esa vieja manera de controlar la información realmente ya no puede continuar por más tiempo. No puede sobrevivir, no puede prosperar, porque tenemos esta extraordinaria y vasta red en donde todas nuestras voces pueden ser oídas. Así que estoy esperanzador de que realmente nos desviaremos más y más del Estado y a comenzar a operar directamente como individuos. Y si hablamos de democracia, entonces estamos poniendo en funcionamiento los principios democráticos a hacerlo. Así que estoy optimista, pero sin exceso de confianza, que nos enfrentamos a una era de mayor libertad humana. Pero francamente, cualquier cosa es posible en estos momentos. Gracias. 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 Gracias.